Y este domingo continuaron acudiendo a los distintos puestos de vacunación, padres e hijos para aplicarse la vacuna contra el COVID-19, requisito primordial para la apertura de la docencia presencial en escuelas públicas. Yadmin Minaya nos cuenta que los centros visitados fueron el Hospital Santo Socorro y el puesto ubicado en la Plaza Comercial Carrefour. Veamos. El regreso a clases ha causado incertidumbre en las familias dominicanas y un desafío para las autoridades. En Carrefour se vieron llegar a los progenitores junto a sus hijos con mucha disposición para recibir la dosis. En este centro alrededor de 60 adolescentes se vacunaron. Realmente una responsabilidad, por ejemplo, yo como padre, de traer al niño a vacunarse. Estamos viendo como la luz al final del camino y que ya tenemos que entrar a la normalidad. No debemos de verlo como un pánico. A mí me parece bien porque estamos protegiendo a nuestros hijos y no están protegiendo a nuestros hijos con que le pongamos la vacuna. Y el distanciamiento que se use, aunque sea un poquito difícil porque son muchos niños, pero hay que tratar de hacer lo posible. La estudiante Laura Patricia Isa, de 14 años, asistió a colocarse su segunda vacuna. Dijo estar emocionada porque ya ingresó al colegio, cruzando el tercer grado de secundaria, donde está aplicando todas las medidas de seguridad. Esto ha sido bueno porque en verdad, gracias a Dios, no hemos tenido ningún contratierilla. Cada rato voy al baño, me lavo las manos. Antes de comerme he hecho alcohol o manitas limpias. Ella sabe que se le han colocado otras vacunas para prevenir otras enfermedades y nada, ella está consciente de eso. En principio se rehusaba así, por los comentarios, porque se sabe que hay comentarios negativos, hay positivos. En el Hospital Santo Socorro, un promedio de 22 jóvenes fueron inmunizados. Prevención para los niños y para los maestros y también para su familia. Será el próximo 20 de septiembre cuando los estudiantes se reencuentren en los planteles educativos. Yagmi Minaya, CDN